El efecto del eclipse en el tiempo es mínimo, pero natural, ya que al cubrirse el sol descenderá la temperatura en el ambiente y también habrá posibilidades de variantes en el viento en su sentido, informa el jefe de Fenómenos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, José Llanos Arias. Principalmente en lo que se refiere a la temperatura. La temperatura obviamente es como cuando tenemos una capa nubosa que impide que los rayos del sol penetren directamente hacia la superficie de la tierra, bueno pues tiende a disminuir. En este caso, pues también en ese periodo en el cual se esté presentando la oscuridad o el eclipse, bueno pues tendría a disminuir la temperatura. En algunos casos, en algunos experimentos, pues se ha observado que la temperatura puede disminuir entre 2, 4 grados. Obviamente va a depender mucho de cuál sea el porcentaje de oscuridad que se registre. Por último, recomendó a los padres de familia tener especial atención en los menores de edad, ya que estos, por curiosidad, podrían ver de manera directa los rayos solares y eso les dañaría las pupilas. Luis António Ron Ortega, RTV, más noticias.